Ayer en el pueblo donde yo vivo, miren ustedes lo que pasó, que por andar yo de enamorado, a mi una loca me correcíó. Seguí corriendo muy asustado, toda la gente empezó a gritar, como me vieron ya muy cansado, vale una cuca me va a matar. Cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca me va a matar. Cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca me va a matar. Cuca, cuca la loca, 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 ¡Gracias!